Buenas noches de YouTube, aquí Fede, es que sé que se me está hecho trayendo un nuevo video En este caso vamos a hablar de las estadísticas de los personajes Les voy a aclarar varias cosas Primero, estamos en una beta, así que todo está sujeto a cambio Segundo, no hay información oficial al respecto de esto, así que estamos usando datos de la comunidad Y las propias que se pueden entender o comprender jugando en el campo de pruebas, en pelea, probando los mechas y demás Por lo tanto, todo puede estar sujeto a fallos Esto es algo que lo deben tomar por arriba, con pinzas No lo tomen como si fuera una ley o que es completamente oficial lo que vamos a decir, porque no lo es Voy a dejar la fuente de lo que extraje para poder hablar en este video La fuente está en inglés, así que si lo quieren leer está en la descripción Si no, bueno, acá tienen el video Y si lo quieren traducir y no se quieren comer todo el video porque va a ser bastante largo Lo pueden usar con chat GPT para traducir, que la verdad tradujo bastante bien diría Así que lo pueden usar de referencia De igual manera, este video lo pueden dejar en formato podcast Porque yo solamente voy a hablar sobre el video para ir comentando sobre las estadísticas E ir comentando situaciones o ejemplos para que les sea más fácil de comprender Y por eso va a terminar durando el video bastante largo, lo más probable entre 20 y 30 minutos Dicho eso, comencemos Bien, comencemos con vida Nosotros tenemos dos stats que corresponden a la supervivencia Uno son los puntos de vida, que es PB Y el otro es la armadura de flujo Comencemos con los puntos de vida, que son un número plano en este caso, como lo vemos, PB máximo Que son 34.000 Una vez que se acaban esos puntos de vida, nosotros somos expulsados del mecha Y el mecha es destruido Y después, bueno, según el modo que estemos jugando, tendremos un tiempo de espera O tendremos que esperar otra ronda O directamente terminar la partida ahí, según lo que estemos jugando Después tenemos diferentes stats El primero que afecta a esta vida es la recuperación de PB La reparación Hay otros personajes, como The Roll Support Porque en este caso yo estoy con un mecha de PS O hay otros mechas que tienen autorreparación Siendo tanques, por ejemplo Y se pueden recuperar la vida No todos los mechas lo pueden hacer Así que ténganlo en cuenta Y esto afecta a esa efectividad de reparación ¿Qué quiere decir? Si yo lo tengo por encima de 100 La reparación que se haga sobre mi mecha va a ser más rápida Si lo tengo por debajo de 100 Va a ser más lenta Así que tranquilamente alguien puede estar usando un dron de reparación En mi mecha Y en el mecha de un compañero Estando los dos con la misma vida Y tranquilamente a uno de los dos le podría reparar más rápido Según lo que tengamos en esta estadística Las defensas son directamente el counter opuesto a los diferentes tipos de armas Tenemos las armas de explosión Que suelen ser misiles Más que nada los que hacen de asedio Que generan una explosión en el área donde cae Y suelen tener ataque en área Eso sería la defensa contra explosivos Es contra este tipo de munición Después tenemos lo de balística Otro tipo de munición Que suele usarse por metralladoras Si ven una metralladora Y ven un montón de balas dispararse Probablemente esa arma sea de balística Después tenemos el CAC ¿Qué sería CAC? Sería cuerpo a cuerpo Sería cualquier arma Por ejemplo una lanza Una espada Un hacha Golpe de cuerpo a cuerpo O sea un puño Todo eso sería dentro de esta categoría de CAC Y después tenemos la defensa energética Que sería contra todos los que son tiros de láser De esos rayos amarillos que ven por el mapa Que atraviesan de una punta al otro O tiros chiquititos Pero que son amarillos que son de energética ¿Qué es la energía y para qué la utilizamos? Es ese medidor que suele estar del lado derecho de la pantalla Bueno en realidad no de la pantalla Sino de la mira Y que nos sirve para propulsarnos Para hacer elevaciones Para volar Para saltar Para planear en algunos casos Para atacar en algunos otros casos Por ejemplo el FUNTER usa Mientras tenga energía va a seguir atacando Y algún que otro uso puede haber Hay que ver porque dependiendo de lo mecha A veces usan energía para alguna cosa u otra Así que tenganlo en contemplación Pero a nivel general es lo primero que ya nombré Hablando tenemos que tener diferentes cosas en cuenta Tenemos el STAT de velocidad de regeneración de la energía en tierra Velocidad de regeneración de la energía en aire Esto como ven es un número plano Y es la cantidad de energía que vamos recuperando Mientras estamos o en tierra o en aire Técnicamente esto es por segundo Por eso lo quieren tener en cuenta Técnicamente vuelvo a decir Porque no hay información oficial sobre esto al respecto Después tenemos el UMBRAL de función enérgica ¿Qué es el UMBRAL? Porque el UMBRAL lo vamos a ver en armadura de flujo En energía y en otras cosas que vamos a ver La palabra UMBRAL Es cuando se llega a X estado En este caso de la energía Cuando llegamos a cero Entramos en el UMBRAL de fusión Que es este estado de sobrecarga Cuando comienza la sobrecarga Tenemos en este caso 2 segundos Antes de que empiece a regenerar la energía Que es lo que le aparece ahí en espera para la fusión enérgica Tenemos 2 segundos Y comienza a recuperar la energía Y hasta que llegamos al 20% Estamos en este UMBRAL Donde no podemos usar la energía A partir del 21% Ahí podemos volver a usar la energía si es que queremos Pero obviamente se va a gastar Así que vamos a entrar en sobrecarga enseguida Cuando se nos acabe ese 20% que acabamos de cargar Así que la idea es recuperar siempre el mansión Y después tenemos La efectividad o la velocidad Como quieran decirle De la regeneración de energía de estado de sobrecarga En este caso ¿Qué tan rápido se nos va a regenerar esa energía en ese estado? Que sería el 35% en este caso Esto se puede aumentar Obviamente todos estos stats se pueden aumentar o bajar Con los módulos Así que piensen bien que van a equipar Cuando usen los módulos Lo siguiente sería la armadura de flujo Con respecto a la armadura de flujo Vamos a tener diferentes stats El de la capacidad máxima de la armadura de flujo ¿Cómo voy a identificar esto cuando estoy en la interfaz? Nosotros tenemos dos barras a la izquierda Una es la vida Los puntos de vida que ya lo vimos anteriormente Y la otra que viene en cuadraditos Ese sería la armadura de flujo El primer stat que tenemos son los 25.000 Y en este caso estos 25.000 se sumaría la vida que tuviéramos nosotros Así que mientras más vida y más armadura de flujo tengan Mejor porque van a tener mucha más defensa Por así decirlo Obviamente después entra en caso la defensa balística Energética y demás En estos valores a la hora de que te hagan daño Aplican esos stats Es tremendo cálculo lo que hay que hacer Después tenemos la regeneración de la armadura de flujo Que en teoría volvemos al punto de que son 500 por segundo En teoría Y después tenemos nuestro umbral de fusión Que es hasta el 20% A partir del 21% ya saben podemos volver a usar la armadura Ya la podremos tener activa Cuando nos baja la armadura completa Tenemos 3 segundos antes de empezar a regenerarnos Y la regeneración de esta armadura es del 100% Al menos que estemos afectados O por módulos o algún debuff o alguna otra cosa Después entramos en la parte de movilidad En movilidad tenemos muchos valores planos Muchos segundos Y prácticamente nada de porcentaje Porque no nos hace falta Pero es todo cálculo de multiplicaciones y potencias y demás Tenemos la movilidad en tierra Y dentro de movilidad en tierra tenemos diferentes valores Primero la movilidad en tierra como tal Que es la velocidad En este caso 35 para este mecha Después tenemos la velocidad del impulso en tierra Que es 170 Después tenemos la energía que nos cuesta hacer este impulso Que son 2600 de energía Acá ven que ya se hace el consumo de energía Y después tenemos la propulsión en tierra Una vez que nosotros hicimos el dash Para poder movernos Si nos mantenemos moviendo con ese impulso Y no nos quedamos quietos No hacemos nada Estamos en una velocidad de 64 Y mientras estamos en este estado Empezamos a consumir constantemente 600 de energía Entonces el primer dash nos consumió todo en 1600 Y si nos mantenemos apretando por ejemplo la W Bueno, es la W y el Shift Porque el Shift es la que por default Nos activa el dash, la propulsión y demás Y después tenemos el tiempo que tarda la propulsión de tierra Que es 1,2 segundos Estos mínimos segundos al menos que tengas Muchos módulos afectándote Y la verdad es que no te preocupan demasiado Porque son mínimas las diferencias entre la propulsión Un segundo, medio segundo Si hay otros que te van a afectar mucho más Que son en la parte de estabilidad Pero acá no cambia de onda Energía de salto Esto es lo que nos consume al apretar la barra de espacio Por ejemplo, que es la tecla de default Para saltar 3600 de energía La velocidad es de 28 La velocidad del impulso en el aire Esto ya sería el dash Son 170 La energía que nos consume hacer ese dash Son 3700 Y ahora cuando estamos en el aire Y mantenemos este espacio apretado Y seguimos para el aire y para arriba Velocidad de propulsión en el aire son 50 Mientras estamos volando a esta velocidad Se nos van consumiendo los 800 que aparecen ahí Y el tiempo para que se nos active esta velocidad Es de 1.1 segundos La energía de salto consumida en el aire Que es si mantenemos el espacio Y seguimos para arriba Porque una cosa es apretar el espacio y movernos hacia adelante Como estamos contemplando recién Y otra cosa es mantener el espacio Y propulsarnos para arriba Acá es donde entran estos valores Que sería todo en el eje Y Entonces seguimos con todo lo que corresponde al salto La energía de salto en el aire La aceleración que es la velocidad Y la velocidad de ascenso ya constante Que una vez que tenemos Que hacemos el salto Y tenemos una velocidad constante En el eje Y De 1000 Después tenemos el tiempo de propulsión en ascenso De cuánto tarda en hacer esto Porque no es lo mismo hacer La propulsión hacia adelante en el aire Que hacer la propulsión para arriba Que es mucho más rápida en este caso Que es 0.6 segundos Y después tenemos dos valores Que puede que no les influyan demasiado En algunos mechas Y en otros sí Que es la velocidad de giro Y aumento de la velocidad de giro Nosotros cuando estamos moviéndonos con el mecha Tenemos una cierta velocidad Van a notar que hay personajes Que uno lo siente tosco Y uno de los motivos es Tanto la velocidad Y el otro motivo Es esta velocidad de giro Que se van a dar cuenta Que les cuesta girar la cámara O que tarda mucho en girar la cámara A pesar de que peguen un latigazo con el mouse Tiene que ver con esto Con la velocidad de giro Los mechas tienen limitaciones físicas Así que tenganlo en cuenta Si llegan a tocar un módulo Que afecte a esto Deben a querer cortar Algunas piezas del mecha Porque les va a afectar en el gameplay Aunque no quieran Después tenemos la estabilidad A ver, por default Entramos con toda la estabilidad 100% Tenemos diferentes retrasos El teleequilibrio Ataque CAC Ataque de retraso de reequilibrio CAC Retraso de reequilibrio de bloqueo Y retraso de reequilibrio de aterrizaje Como les digo Esto por default está en 100% Así que técnicamente mano a mano Con cualquier rival Ustedes siempre estarían en la misma condición Pero obviamente Esto se puede modificar con módulos Y es uno de los módulos más importantes Que les habré comentado En alguna guía básica De mechas Les habré comentado En más de uno De que la estabilidad Influye en este caso Tenemos El de impacto Por ejemplo Cuando les cae un hachazo Por la espalda Eso genera un impacto Ustedes tienen El 100% De tiempo Que tarde En recuperarse Del impacto Y que ustedes pueden hacer Por ejemplo Un dash Para escapar de eso Si ustedes reciben el impacto Van a notar Que van a tener Un segundo Y algo Más o menos Antes de que les tome Por ejemplo Hacer un shift Con un dash Para poder escapar De ese lugar Donde recibieron el impacto Esto es lo que van a notar El reequilibrio Del impacto Después tenemos El retraso Del ataque cack Que sería Cuando nosotros Somos los que hacemos Es el hachazo Que tenemos El impacto Nosotros Hacemos el golpe Y nos hacen Un bloqueo El tiempo Que tardamos En volver A ponernos En posición Para hacer Nuestro siguiente ataque Sería este Stack Que estamos viendo Acá Después tenemos Lo mismo Pero del otro lado Que sería El del reequilibrio Contra Ataque de cuerpo a cuerpo Y lo mismo Con el resto Después tenemos El del bloqueo Que el del bloqueo Es cuando usamos Los escudos Porque cabe aclarar Que uno puede colisionar Dos armas Por ejemplo Entonces El reequilibrado Cack Entraría en ese aspecto Por ejemplo Dos con lanza Uno con lanza Y uno con espada Uno con lanza Y uno con hacha Etcétera Y el del bloqueo Podría entrar un escudo O podría entrar Un montonazo de cosas Que tengan que ver Con el tema del bloqueo Y después tenemos Lo mismo Pero cuando nos afecta Algo con el aterrizaje No hay mucho más Que decir por encima De eso Digamos Por ejemplo Vieron que hay un mecha Que nos mete stun Y que nos tira al suelo Ahí pongámosle Que estamos en una gran altura Se nos va a ir el efecto Antes de que terminemos De caer en el suelo Entonces recibimos un impacto Y cuando caemos ahí Con toda esa fuerza Ahí tenemos ese reequilibrio De aterrizaje Es el mejor ejemplo Que vamos a tener No nos va a pasar mucho Si nos va a pasar Si nos cae Un hachazo en la cabeza Por la espalda Y estamos volando en el aire En ese momento Nos van a bajar al piso Y el efecto Que vamos a sentir Cuando estamos en el suelo Es este efecto De retraso De reequilibrio Bien Después entramos En el sistema De control de tiro STC SCT Perdón Tenemos El rango de fijación No hay mucho más Que decirlo Es un valor plano Ahí tenemos un rango En el que nos afecta En el que nos afecta La fijación Después tenemos El de la retícula De fijación Y esto Sería lo que aumentaría La retícula El circulito De fijación A ver Si tuviera que separarlo fácil Porque como ven En el 500 de los dos Se les puede complicar Mientras más les gusta Más rango de fijación Tenemos que tener Y mientras mayor sea La retícula De fijación Más fácil Lo podremos Autotargetear Serían esos dos Stats Principales Y obviamente Mientras está dentro De ese Rango de fijación Dentro de nuestra retícula El tiempo de fijación Que tarda es 0,9 segundos En este caso Después tenemos Lo que sería El retraso Al evadir la fijación Cuando un enemigo Se mueve De nuestro De nuestra retícula De fijación Donde estamos ahí Vieron que está haciendo Esos triangulitos Para poder apuntar Si se nos va de eso Del parámetro Del ángulo Es del espacio Que tenemos De la interfaz Para apuntar Tenemos 0,5 segundos Antes de que perdamos Ese lock En el objetivo Esto nos afecta Tanto por clones Por invisibilidad Por movimientos De evasión Movimiento muy rápido O simplemente Nos dio El giro De la muñeca Del mouse O del mecha Para poder seguir Tarjeteando A ese objetivo Y le ponemos La compensación Por la precisión De tiro Y estos Están en 0% Y la verdad No tengo la menor Idea que es No tengo información Al respecto Así que lo vamos A saltear Y nos quedaría La parte de armas El tema Con la parte de armas Es que cada mecha Tiene cosas diferentes Y tendríamos que verlo En particular Cada cosa La verdad Que la publicación Habla de un par de cositas Pero la verdad Es mejor verlo Mecha por mecha Cuando veamos Builds avanzadas Una guía avanzada Sobre un mecha Y decir Bueno En este mecha Concretamente Le ponemos un módulo Porque en su ataque Hace tal cosa O que si no Nos tendremos que explicar Frente a mil millones De casos Concretos Que hay con el arma Acá como ven Tenemos Cuántos son estos Tiene Casi 15 valores Simplemente Para poder hablar Del arma Así que no No tiene mucho sentido Expandir el video Extenderlo Simplemente Para poder explicar Cada uno De estos detalles En concreto Aparte Con lo que ya vieron Anteriormente Ustedes deberían ser Suficientemente capaces Para comprender Cualquier valor O explicación Que aparezca acá Eso sería todo Por este video Si tienen alguna duda Me la dejan en comentarios Y si no Hasta la próxima Bye bye